Información de último minuto, a esta hora nos vamos al Ministerio Público. Así es, Marilyn, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Ministerio Público y de inmediato escucharemos declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Telet William Satt. Buenas tardes, tengan todos ustedes el pueblo de Venezuela. El Ministerio Público siempre en su deber, en su facultad, en su cualidad de informar al pueblo de Venezuela, a la comunidad nacional e internacional en tiempo real de los avances que vamos desarrollando en pro de la justicia, en pro de la equidad, en pro de la ética, de la decencia y en este caso muy concreto, con resultados contundentes, implacables, en esta lucha incesante contra la corrupción. El día de hoy vamos a presentar, yo lo definiría así, la segunda fase con avances concretos, judicializados y con actuaciones simultáneas del Ministerio Público con los órganos auxiliares de justicia, de lo que nosotros llamamos en su primer momento PDVSA Cripto. Es la segunda fase de esta brutal trama y nosotros de forma reiterada las veces que se nos preguntaba sobre el tema decíamos que las investigaciones estaban en curso, que estaban en desarrollo, que obviamente iban a surgir elementos. El Ministerio Público tiene una, como se sabe, una competencia para, en medio de las investigaciones, lograr lo que se llaman las delaciones, las llamadas audiencias de pruebas anticipadas. Y en medio de toda esta lucha contra la corrupción y en particular sobre esta trama que fue de las más brutales en los últimos tiempos, a partir del año 2017, cuando se arranca toda esa cruzada contra la corrupción petrolera. Y debo hoy, como Fiscal General de la República, dentro de lo que implica el principio constitucional de cooperación de poderes públicos, agradecer al ciudadano Presidente de la República, Jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, su apoyo incondicional para los avances que el Ministerio Público y la Justicia Venezolana ha venido realizando en torno a este tema y todas las otras investigaciones que involucran, y yo quiero destacarlo así, seguridad de Estado. Estos son temas que, por su trascendencia, tienen obviamente que estar asociadas a ese gran componente que implica mantener la estabilidad democrática en Venezuela, mantener el clima de convivencia y la paz. Si luchamos contra la corrupción y tenemos resultados, créanme que la justicia crece, la paz crece, la estabilidad crece. Y en este sentido, pues, valga ese reconocimiento al ciudadano Presidente de la República, puesto que el día de hoy, en esta segunda fase, luego de avances muy importantes, y quiero destacar, a partir de recientes, hace apenas unas horas, delaciones de al menos cinco testigos, cinco testigos, que han sido secuencialmente entrevistados por nuestros fiscales y los órganos auxiliares de justicia correspondientes, hemos logrado que se develara la participación directa y, por ello, su consecuente detención de los siguientes sujetos. Tarek El Aysami, ex ministro de Petróleo y expresidente PDVSA, detenido, para ser presentado e imputado por el Ministerio Público en las próximas horas. San Marcos, José López, entre comillas, empresario, cuya vinculación directa, la explicaremos luego, es el del lavador de dinero, legitimador de capitales, y Simón Alejandro Serpa, ex ministro de Economía y Finanza y ex presidente Fonden, vinculado de manera directa a ambos ciudadanos, a ambos sujetos que he mencionado. Y, si me permiten explicar secuencialmente esto, lo vamos a así mostrar. Pero, como queremos, en el deber de informar, al mismo tiempo mostrar lo que voy aquí narrando, pero también evidencias de estas detenciones, vamos a ver en pantalla, y acá voy a mostrarles las revelaciones de la detención de la Aysami, para los que pudiéramos llamar los incrédulos de todas las horas. Podemos ver la secuencia fotográfica, tres secuencias que vamos a ir mostrando poco a poco, en donde este sujeto ya está en manos de la justicia para ser procesado e imputado, repito, por gravísimos delitos por el Ministerio Público. Ahora, es importante, en el marco de esta investigación, expresar algunos detalles muy importantes. Recordemos que este caso concreto, PDVSA Cripto, tuvo su desarrollo progresivo y secuencial hace apenas un año, marzo del año 2023. En ese momento se logró detectar y desmembrar una red de altos funcionarios, muchos de ellos presidentes de, supónganse ustedes, filiales de PDVSA, quienes, luego de ser detenidos, incluso declararon cómo usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales. Esto lo hicieron, y tiene mucho que ver con la responsabilidad de este sujeto, la Aysami, en la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías. Incumpliendo con las normativas de contratación de petróleos de Venezuela. Ahora, hay un móvil que yo tengo por responsabilidad, por ser nosotros titular de la acción penal, expresar el móvil, la manera, la forma, como estos sujetos se unieron para realizar esta actividad que yo pudiera calificarla de una de las más graves conspiraciones económicas para implosionar de manera, yo diría casi que total, no solamente la moneda venezolana, sino disparar, como en efecto pudo haber ocurrido en un primer momento, el dólar paralelo. Si hacemos memoria, recordemos lo que el pueblo venezolano tuvo que sufrir sobre ese aspecto por culpa de estos criminales, que lo defino de esta manera. La manera como ellos fueron, poco a poco, creando esta manera de delinquir, si me permiten, es una de las más difíciles, es una de las más complejas. ¿Por qué? Porque estas personas utilizaban nada más y nada menos que lo más moderno en lo que se implicaría el sistema financiero, que son las monedas digitales. Ustedes saben lo difícil que implica, porque algunos dirán, bueno, ha pasado un tiempo, ¿por qué ahora? Ya lo vamos a ir detallando. Pero una de las fases más, para mí, mafiosas, criminales, de cómo se dio este móvil, es el uso de la tecnología digital financiera para encubrir el delito, para no ser captado, para no ser ubicado. Mafias enquistadas, obviamente, en la administración pública, en PDVSA, en la CBG, en la Zuna Crip, concatenado con empresarios y banqueros corruptos, agentes extranjeros, obviamente, con un eje en Miami, Washington, porque quiero destacar lo siguiente. Ustedes se están enterando ahorita de esta detención, de este sujeto, el AISAMI. Para los incrédulos de todas las horas, les digo, señores, incrédulos, que decían a cada rato, ¿y dónde está fulano? ¿y dónde están los miles de millones que se robó? Y a cada rato ocurría cualquier evento, un terremoto, un sismo, ¿y dónde está el AISAMI? Bueno, señores, ahora ustedes todos están en modo, ¿en modo qué? En modo que tienen que meterse esa lengua donde mejor le quepa. Modo, meterse la lengua donde mejor le quepa. ¿Saben por qué? Porque la justicia venezolana actúa de manera seria, responsable, con elementos de convicción, y esta trama era una de las más difíciles. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo. El uso de la tecnología digital financiera o la tecnología financiera digital para enmascarar, para evadir, para encubrir esas responsabilidades. Entonces, no deja de ser llamativo la vinculación de estos sujetos con el eje Miami-Washington, porque apenas ocurrió la detención hace minutos, fuentes nuestras en Estados Unidos nos avisaron que ya sabían allá eso. Explíquenme por qué lo sabían. qué conexión tendrían estos tres sujetos con esa superpotencia mundial para que casi en el momento en que ocurrió la detención, que algunos se imaginaban no iba a ocurrir, y ocurrió, obviamente, en un tiempo prudencial, porque las delaciones se dieron hace apenas unas horas. ¿Cómo tú procesas un caso si no tienes los elementos de convicción decisivos? Eso lo produce la delación. Y lo logramos. No me cabe la menor duda que estas personas estaban vinculadas de forma directa a Washington, particularmente con ese eje Miami-Washington, para destruir la economía venezolana. Porque el plan era ese, llegar al año 2024, ni siquiera en el subsuelo, sino en el sótano 100 para abajo. Destruido todo, colapsado, que el año 2015 iba a quedar en pañales. Pues no lo lograron. Y el castigo tiene que ser implacable. Hemos dicho que con esto, que en esta segunda fase ya, en desarrollo, ¿pudiera venir una tercera fase? Pudiera. ¿Pudieran haber nuevas detenciones? Pudiera. Hemos desmontado la arquitectura de corrupción con investigaciones conclusivas que develan de manera triangulada como lo financiero económico, con lo político y con lo imperial, aquí se concatenó para buscar hacerle este grave daño a nuestro país. Y tenemos entonces que mostrar estos sujetos vinculados a este eje. Aquí vemos, por ejemplo, a este bichito, Samar López, se la da de empresario. En este momento, llorando, pues, como lo que son, el crimen, el daño que le hicieron. No olvidemos de este sujeto, Samar López, como legitimador de capitales y como lavador de dinero. Oye, qué extraño. Le abren un juicio en Estados Unidos, lo colocan casi como que a la par de Pablo Escobar. Iban por él, etc. Y de repente, ganó el juicio. Le devolvieron propiedades. ¿Qué opinan ustedes? A ver. ¿Cómo es eso? ¿Explique usted eso? Señor, explique. ¿Cómo si usted estaba señalado de ser un macro corrupto, Samar López, de repente, en Estados Unidos, que le abrieron una causa, literalmente casi que se la lavaron, se la borraron, y de pronto, dicha causa fue totalmente puesta al olvido. Y sus propiedades, que se les habían incautado, se las devolvieron. Él no ha podido explicar eso. Aquí, igualmente, este sujeto, lo podemos ver, Simón Serpa, vinculado también a la mafia financiera, a través de fichas que tenía el AISAMI dentro de Fonden. Y el Ministerio de Finanzas también ha sido detenido, y podemos verlo allá, para los incrédulos de todas las horas, que pudieran hasta decir que no. Bueno, allí está. Ahora, quiero destacar un poco para ahondar en el tema de la trama brutal que tenían contra la Nación. Esta red utilizó un congromelado de ciudades mercantiles para legitimar el dinero obtenido de dichas ventas, por medio de adquisición de criptoactivos. Allá iba lo difícil, que es el tema de la monetización digital, el esquema de corrupción financiero digital. Pero ellos lo lograban por ese medio, la adquisición de criptoactivos, obtener bienes inmuebles e inversiones en el sector de construcción, y repito, e inmobiliario. Estos manejos fraudulentos involucraron a tres instituciones claves de la Nación venezolana, que en su momento controló la AISAMI. Petróleos de Venezuela, la Superintendencia de Criptoactivos, y la Corporación Venezolana de Guayana. Entre los primeros detenidos, recordemos la primera fase, estuvieron Antonio Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA. Yoselir Ramírez Camacho, Superintendente Nacional de Criptoactivos, mano derecha de la AISAMI, y ejecutor de casi todas estas atrocidades. Y obviamente, el parapeto político que utilizaba el AISAMI para toda su corrupción, Uc Belroa, exdiputado de la Asamblea Nacional. Por este caso, en su primera fase, han sido acusadas 54 personas. Todas detenidas, imputadas y acusadas. Tras esa primera etapa, la investigación, como ya lo expliqué en el preámbulo, continuó abierta. Nunca dijimos que había terminado, nunca. Aquí hay varios periodistas que nos consultaban sobre el tema y decíamos, la investigación sigue en curso y no descartamos nuevas detenciones. Pues aquí está. Quiero destacar igualmente que aparte de las 54 personas detenidas, hay 17 órdenes de aprehensión. Y por ello, como consecuencia de esa, vamos a decirlo así, segunda fase, adelantada por el Ministerio Público, en medio de una investigación, repito, sistemática, permanente, aparte de estos 54 detenidos y procesados, voy ahora a ir al grano de lo que implicó estas detenciones, por qué se dan en este momento. Cinco de los detenidos se acogieron a lo que implica la garantía de la delación. Y han pasado a ser testigos, para que tengan una idea, testigos de oro, yo diría, testigos indiscutibles, para lograr esto que hoy es noticia de gran impacto nacional e internacional. Si me permiten, voy a hablar de los testigos. Uno de los testigos protegidos, ya es un testigo protegido, que se hizo empresario de confianza de la ISAMI en virtud de su amistad con el sujeto Jesús Méndez, procesado y detenido. Lo relacionó con Ucber Roa, diputado, y Pedro Maldonado, presidente de la CBG. Este testigo explicó que tanto Méndez como Roa y Maldonado le exigían el pago de comisiones en efectivo para garantizar el acceso a los negocios con las empresas PDVSA y CBG. Estos pagos se destinaban a trabajos en caso de la ISAMI, a las campañas de Roa para diputado o en sus aspiraciones para ser supuestamente candidato a la gobernación de Trujillo. Y en el caso de Maldonado, para pagos de una supuesta nómina especial, las cuales llegaban a millones de dólares. Pero quizá lo más importante de su relación se refiere a la descripción que hace de la burbuja económica generada por estos funcionarios, entre los que incluye él, este primer testigo protegido, a Yoselir Ramírez y Antonio Pérez Suárez. Según explicó, las acciones de esta estructura delictiva producían una alteración en la economía del país, ya que recibían los dividendos de la venda del crudo y transaban esas sumas de dinero en diferentes divisas extranjeras que convertían a criptoactivos para movilizar este dinero digital en plataformas como otras monedas extranjeras. O sea, la variaban en varias monedas extranjeras. Lo que hacía indetectable para los organismos supervisores, utilizando plataformas, repito, como, por ejemplo, Kraken Crypto Exchange. Con esta estructura, evadieron toda normativa financiera del Banco Central de Venezuela, trayendo consigo la inestabilidad de la moneda nacional, alimentando el incremento del mercado negro de divisas y causando daños al Estado venezolano, lo que expliqué previamente en el preámbulo de esta rueda de prensa. Es decir, el objetivo de este grupete malévolo era nada más y nada menos que acabar con la economía del país. Sin importarles el daño que ya de por sí tienen las 930 medidas coercitivas unilaterales que se convierten en violaciones masivas a los derechos humanos en contra de nuestra población, que atentan contra el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al bienestar. Entonces, calculemos el plan. Por un lado, las 930 sanciones, medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América, y de manera simultánea y paralela, este plan de estos criminales para implosionar la economía y acabarla en pedazos. Sinceramente, eso es como el lanzamiento de 100 bombas atómicas en el mismo minuto. Si sumamos y unimos ambas acciones en contra de la economía, pero han sido detenidos, han sido capturados. Yo quiero ver ahora qué van a escribir estos bichitos, ¿qué? Todo el tiempo, esos bots. ¿Y dónde está el Aysami? ¿Y qué pasó con el Aysami? ¿Tendrá que matar un perro el Aysami para que el fiscal general lo lleve detenido? Sigan en esa, pues yo quiero ver ahora qué van a inventar. Me imagino que están, como dije, nivel o modo, métanse esa lengua donde más le quepan, porque hicieron mucho daño ustedes. A veces yo pienso, capaz que este Aysami estaba unido a ese grupo de millones de bots que por cualquier noticia que hubiese, Venezuela se ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. ¿Y dónde está el Aysami? Yulimar se coronó campeona mundial, Venezuela celebra. ¿Y dónde está el Aysami? ¿Dónde están las 20 mil monedas X? Como que pareciera que hasta estaban unidos este sujeto criminal y delincuente, sus amigos, en esa campaña. ¿Por qué? Porque pensaba que nunca iba a ser detenido. Pensaba que las investigaciones estaban durmiendo el sueño de los gustos. No. Seguían su curso, pero yo tengo ahora que decir la verdad en tiempo progresivo, secuencial. Estos cinco testigos sufrieron amenazas a su integridad física, a su propia vida estando presos, como siguen presos. Estando presos sufrieron esas amenazas. ¿Por qué? Porque otros sujetos encarcelados los amenazaban. ¿Sabe con qué? Con matarlos, a ellos, a su familia. Se tuvieron que tomar acciones al respecto para que hubiese un clima especial. Y se dio fue ahora, para que las relaciones se desarrollasen. ¿Qué más explicado que eso? Es decir, también amenazaban de muerte a quienes estaban privados de libertad y que pudieran ser potenciales, vamos a decir así, cooperadores con la justicia venezolana. Por eso es importante ahora señalar otra información que da un segundo testigo. De los cinco voy a limitarme a tres que resumen todas. Otro testigo protegido explicó que conoció a Yoselí Ramírez, quien lo contrató de palabra para la remodelación de varios despachos vinculados a el AISAMI. Contratos todos de carácter millonario en dólares. A partir de esta remodelación se inicia una relación en la cual siempre a esta persona la contrataban de palabra para remodelar oficinas, construir casas, sin ningún contrato de por medio y con pagos en efectivo. En dos de esas remodelaciones le exigieron incluso el pago de una comisión del 15%, equivalente a más de un millón de dólares que serían, lo dice él directamente, que iban a caer en las manos de Ramírez y el AISAMI. Adicionalmente le solicitaron otras remodelaciones en múltiples oficinas y casas particulares que debían ser gratis para que le siguieran dando contrato. Es decir, le daban contrato a estas personas y después que se lo daban se los quitaban. O sea, el dinero que le entregaban se los arrebataban porque le decían, bueno, ahora vas a comprar este avión, ahora vas a comprar este yate, ahora vas a colocar dinero en tal parte, ahora vas a remodelar y construir tal casa. Y aquí vale la atención de decir también la catadura inmoral, perversa, enferma, de este AISAMI y su combo, ¿no? Uber, Roa, etc. Paralelo a esto, tenían, para ejecutar estos lavados de dinero y legitimación de capitales, una red de prostitución. Yo las llamé en su momento las muñecas de la mafia. Porque ellos tenían una obsesión, este grupo tenía una obsesión de imitar en forma y contenido a los carteles de las mafias estas de teleseries y narcoseries. O sea, querían como parecerse a ellos. Y tenían sus muñecas de la mafia, prepagos de la más vil calaña, para fomentar, de manera, vamos a decir así, sistemática, este tipo de delitos. O sea, aparte de la corrupción financiera, aparte de su actividad totalmente en contra de la democracia y del Estado venezolano, su catadura antiética y moral, la de la AISAMI, Uber, Roa y su grupo, era la de mantener una red de prostitución de jóvenes, incluso de nacionalidad venezolana y extranjera. Una modalidad que copiaron de el tristemente célebre RR, reglamento repitiente. ¿Sabes quién es, no? El ex presidente prófugo de PDVSA, Rafael Ramírez. Copiaron parte de lo que este sujeto en su primera fase hizo, este prófugo de la justicia, que también en algún momento será presentado ante los tribunales venezolanos para ser imputado por el Ministerio Público. Describe Ramírez, describe que le pidió, o sea, este testigo describe que Ramírez le pidió que le consiguiera una casa, aquí está, ¿ves? para una de las prepagos que tenía el AISAMI. ¡Qué asqueroso de pana! Por la cual le pagaron aproximadamente 5 millones de dólares en efectivo, de la misma forma antes descrita. Por eso quise hacer la salvedad de la red de prostitución, de prepago, de mujeres realmente que en vez de trabajar, de estudiar, de hacerse una vida digna, buscan este camino. Y muchas de ellas, ya ustedes lo saben, están detenidas. Otras prófugas. Casualmente, la prepago preferida de la AISAMI huyó a Estados Unidos antes que nosotros informásemos de estos hallazgos en la primera fase. Y allá vive tranquila. La tristemente célebre Ellie James. Ese es su seudónimo y que artístico. Su nombre es Elizabeth Yepes. ¿Cómo es eso que vive allá tranquila? ¿Cómo es eso que tuvo la... el... vamos a decir así, le avisaron, el aviso, de que podía ser detenida, porque tenía orden de aprehensión, y se le iba ya a librar la orden de aprehensión. Y está en Estados Unidos viviendo. Por todo esto que estoy narrando acá. En esta oportunidad, en otra oportunidad, Jocely Ramírez, muy peligroso, inmoralmente, y como sujeto, le pidió que le prestara un penthouse que pertenecía a su empresa, a la de este testigo, ubicada en Campo Alegre, porque acababa de tener un hijo. Y después de un tiempo, le dijo que se lo iba a quedar él, como comisión de los contratos asignados. Increíble, hermano. Eso se llama un PHD en corrupción, con tan corta edad. Bueno, pero su maestro era la ISAMI. O sea, no hay que asombrarse. Describe que la ISAMI, una vez posesionado de la comisión, Ali Rodríguez Araque, comenzó a tramitar directamente, sin ningún proceso administrativo, los embarques de crudo, Coqui y Full Oil. Igualmente, le ordinó asignar una empresa en el extranjero, por la que se intermediarían todas las operaciones de compra de crudo de PDVSA. Las asignaciones de estos embarques se hacían con una hoja de papel, donde se colocaban los datos básicos del producto, y una llamada telefónica de la ISAMI, a Antonio Pérez Suárez. A esta empresa le fueron asignados 15 buques, por un monto de más de 153 millones de dólares. De esos 15 buques, dice haber pagado 22 millones en efectivo, directamente a Antonio Pérez Suárez, en su oficina, donde además vio que ya había pilas de dólares en efectivo. Explica que Pérez Suárez dilataba a propósito la carga del producto en los bancos para generar gastos no previstos a los contratistas, y que luego enviaba a un emisario que cobraba una comisión para agilizar los despachos. Dice que en el primer barco que le asignaron de Full Oil, tuvo que pagar a este emisario de nombre Eduardo Coronado la cantidad de 2 millones de dólares en efectivo. Afirma que el propio Laisami le pidió que le hiciera tres transferencias a una cuenta en el extranjero por un total de 1.5 millones de dólares. En otra oportunidad, tuvo que ejecutar trabajo de obras civiles a este por 500 mil dólares, y tuvo que darle 450 mil para gastos personales. Cuenta también este testigo protegido que Yoseli Ramírez le pidió que recibiera en las cuentas de la empresa fachada dos pagos por dos buques asignados a la Sunacrip, por un monto total de 35 millones de dólares, y que luego este dinero fue transferido a criptomonedas, y un monto de 3 millones de dólares fue entregado en cheque a dos personas de confianza de este Yoseli Ramírez. Vean lo importante entonces de la cooperación con los órganos de justicia, de la delación, porque llegamos a una verdadera, vamos a decir así, tenencia de elementos de convicción que comprueban la participación de los sujetos que estoy mencionando en esta trama. también narró que Uzbel Roa por su parte le pidió, le pedía sumas millonarias en dólares varias veces por concepto de adelanto para las agilizaciones que él le haría, y que este comentó haber cobrado en comisiones unos 5 millones de dólares por la asignación de contrato. Uzbel Roa. Uno de los más peligrosos de esta trama PDV Sacripto. También narró este testigo protegido que vio como Ramírez, El Aizami y Roa enviaban al extranjero maletas con efectivo y oro. Este testigo explica que con la excusa de las sanciones y el bloqueo, El Aizami a través de sus hombres de confianza, Yoseli Ramírez y Uzbel Roa, asignaban de manera directa los buques de crudo para luego movilizar lo obtenido por su comercialización de manera de no dejar rastro que finalmente se consiguió. Se valían de empresas de maletín y pagos de criptomonedas en el extranjero para manejar ese dinero a su antojo sin permitir al Banco Central de Venezuela tener acceso a él. De esta manera controlaban el acceso a divisas en el mercado nacional lo que les permitía especular con el mercado cambiario. Aquí están los elementos de convicción en el desarrollo de lo que he explicado es la nuez, el corazón de esta trama. Destruir en mil pedazos la economía nacional para generar caos, miseria extrema y violencia callejera en términos incalculables. Porque como dije, la suma de las 930 sanciones impuestas por los Estados Unidos de América paralelo a este plan literalmente tenía como objetivo destruir la nación venezolana. No lo lograron. No lo lograron ni lo van a lograr porque así como hemos dicho en otras oportunidades este ministerio público y el sistema de justicia actúa desde judicializar las faltas los delitos menos graves hasta las tramas de terrorismo de conspiración que son súper graves de forma también automática e inmediata atacamos este tipo de delitos que son también tan pero tan peligrosos como cualquier acto de terrorismo. Este es un terrorismo económico. Así como existe el terrorismo de grupos armados conspirativos para por asalto derrocar un gobierno legítimamente constituido presidido por Nicolás Maduro también de forma paralela actúan estos grupos de forma terrorista financiera. todos han sido develados detenidos uno a uno porque aquí hemos ido explicando todas las tramas este año enero febrero marzo abril hemos mostrado los alcances de cinco nuevas tramas diferentes a las cuatro del año 2023 vinculadas a temas de terrorismo y conspiración y traición a la patria. Quiero también destacar como parte final de esta testigo estrella explicaba que la Isami y Pérez Suárez terminaron generando una rivalidad para ver quién controlaba los dineros producidos por la venta de crudos para ello controlaban los intermediarios y los compradores finales y en cada etapa cobraban comisiones además de vender los productos en precios por debajo del 50% de su valor parte de la ganancia obtenida por Roay Ramírez se invirtían en granjas de minados de criptomonedas con el conocimiento obviamente dice este testigo de la Isami otra suma a estas dos revelaciones lo aporta de los cinco testigos un tercero este tercer testigo protegido informa que en noviembre del año 2020 delincuente Pérez Suárez procedió a desarticular la vicepresidencia de finanzas de PDVSA eliminando los protocolos establecidos para efectuar el pago a los proveedores de la industria petrolera le informó que esto se hacía amparado y direccionado por el AISAMI dispuso además de cuentas bancarias de terceros para desviar los recursos que debían entrar a las arcas del estado venezolano informó que este delincuente cobraba comisiones mínimas de un 5% en adelante por cada venta de buque petrolero realizada en transacciones por transferencia electrónica y un 3% adicional si el pago era en efectivo las asignaciones para la venta de crudo venezolano se hacían algunas con conocimiento de la AISAMI y otras las hacía Pérez Suárez en reuniones clandestinas en su oficina donde pactaba la venta en precio hasta 3 cuartas partes por debajo del valor del producto generando pérdidas al estado venezolano Pérez Suárez trabajaba con empresarios que le otorgaban facturas con montos inflados por concepto de servicio o trabajo realizado a PDVSA para repartirse luego estos sobreprecios se creó una oficina denominada unidad de trabajo especial que se encargaba de maquillar las cuentas para burlar las auditorías de la vicepresidencia de finanzas este testigo informa que con los distintos esquemas de ganancia fraudulenta aplicados Pérez Suárez se apoderó de una fortuna digamos pudiera ser tipificada en miles de millones de dólares el objetivo ya lo he explicado antes en el preámbulo dicen estos testigos pueden ver entonces emiten descripciones similares a la del accionar de todos esta mafia asignación ilegal a dedo de cargamento de crudo coque y full oil así como de productos de la CBG ventas por debajo del valor de mercado manejo arbitrario criminal de los fondos obtenidos por venta de estos productos cobro de comisiones en todo el proceso de comercialización así como solicitud de dadivas para garantizar acceso a los contratos robo de fondos públicos y especulación financiera para obtener ganancias y hundir la economía el objetivo y en fin de cuentas de esta mafia encabezada por el AISAM y no era otro que como ya lo dije destruir la economía nacional implosionar nuestra moneda presionando el alza de valor del dólar paralelo y así hacer fracasar y no lo lograron las políticas económicas impulsadas por el ejecutivo pero obviamente este sujeto tenía cómplices y quiero destacar los mismos ¿no? el caso de Samar López y que empresario ya ya vimos por favor en pantalla vamos a ver su su delictivo rostro en el caso de Samar López este sujeto actuaba a través de un banco digital ese era su su soporte ¿no? a través de un banco digital era el operador financiero que facilitaba vamos a decirlo así las conexiones entre dinero en efectivo cuentas digitales y criptomonedas para sostener toda la operación de esta mafia criminal o sea de empresario tenía lo que tenemos lo que estamos acá de astronautas o sea absolutamente nada tiene esto que ver con la fachada que se quería dar a este sujeto de empresario en el caso de Simón Serpa obviamente a través de gente de confianza que él tenía en el Ministerio de Financias y del Fonden de la ISAMI le tenía a esa gente ahí al lado que trabajaba con él de manera de la mano en el caso de este sujeto se encuentra vinculado a una estructura delincuencial en el Fondo para el Desarrollo Social Fonden y el Ministerio de Comercio él en complicidad con la ex viceministra Johanna Amorín ficha mano derecha de la ISAMI valiéndose de sus cargos desviaban fondos del Estado a través de supuestos proveedores de empresas de maletín los cuales no cumplían con los requisitos para contratar con el Estado causando obviamente un daño patrimonial incalculable en millones de dólares por todo esto que he mencionado en este esquema criminal de especulación financiera realizada por este pranato hoy detenido en esta segunda fase de la lucha contra la corrupción petrolera el Ministerio Público en las próximas horas imputarán a estos tres detenidos los delitos de traición a la patria apropiación o distracción del patrimonio público alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias y legitimación de capitales y asociación una pluralidad de delitos que va a culminar con una sanción ejemplar para estos canallas que en mala hora usaron cargos que el Estado les dio para obviamente hacer avances importantes en la economía se aliaron a empresarios de maletín para finalmente buscar como ya lo dije en esta conspiración económica destruir la economía venezolana destruir la moneda pero con que fin final cual es el objetivo final obviamente iba a ser tal el nivel de caos de inestabilidad política económica que las guarimbas de el 2014 y del 2017 se iban a quedar pálidas al lado de lo que tenían en marcha para que ocurriera yo hago un cálculo en este periodo 2022 2023 y estallar estallar pero a la enésima potencia de daño en el año 2024 pues ahí están ahí están detenidos procesados y en próximas horas imputados por el ministerio público repito por estos delitos una pluralidad delitos no los olvidemos traición a la patria apropiación o distracción del patrimonio público alardeamiento o valimiento relaciones o influencias legitimación de capitales y asociación para delinquir hemos cumplido con el pueblo de Venezuela saldremos adelante creemos en la justicia en la ética que que siempre va a llegar y aquí llegó teníamos según me han dicho una pregunta de un corresponsal extranjero ya para terminar sí muy buenas tardes a cargo de la pregunta del periodista Luis Guillermo García Telesur bueno periodista de Telesur no soy corresponsal extranjero soy venezolano en todo caso eso no es tan importante como que fiscal ¿por qué ahora? ¿por qué ahora se da a conocer esto en este contexto? y me imagino que más arriba y más atrás deben haber otras personas de mayor peso involucradas ¿no? bueno el mayor peso es los Estados Unidos de América ya lo dije al inicio sin ninguna duda vinculada directamente a este sujeto y a la par de él yo he dicho y lo he demostrado en otras acciones por ejemplo vamos a hablar de dos casos muy emblemáticos que explican todo el caso de la desaparición de Carlos Lanz dos años desaparecido con múltiples teorías de conspiración de dónde estaba y qué pasó ¿ustedes creen que el Ministerio Público en esos dos años no estaba haciendo nada? los órganos auxiliares de justicia no estaba haciendo nada sí estábamos haciendo y fue tal lo que estábamos haciendo que logramos luego de esa opacidad extrema que la propia cooperadora del crimen que era Mayi Kumari la esposa de Carlos Lanz era la principal encubridora para que no se supiera y cada vez que el Ministerio Público actuaba ella salía ante los medios de comunicación denunciando que cómo era posible que a la familia de Carlos Lanz la estaban persiguiendo en vez de ir según ella contra este contra el otro no siempre hubo la sospecha contra ella hasta que los elementos de convicción nos llevaron a una persona que fue criada por ambos por Lanz y Kumari vimos que no estaba en Aragua apareció en el Zulia y a partir de allí luego de lograr la cooperación de esa persona pudimos tener toda la trama donde aparecía como principal autor vamos a decir así material del hecho Glenn Castellano luego Glenn Castellano ante entrevista que nosotros le hicimos personalmente delató totalmente a a Mayi Kumari a Tito el ex sindicalista y a toda aquella banda ya condenada con admisión de los hechos ante los tribunales y cuánto tiempo ocurrió obviamente un caso complicado nos llevó dos años pero logramos el objetivo el caso cancerero mucho más difícil aún porque había una teoría oficial y me permiten que hable de esta manera donde tanto el Ministerio Público de la época como el 6 CPC de Aragua dijeron no esto fue un homicidio o suicidio incluso a cancerbero estando muerto lo imputaron de haber matado a Carlos Molnar en el año 2015 y luego a pesar de que la Defensoría del Pueblo bajo nuestro mando quiso reabrir el caso con exhumaciones que se hicieran las pruebas de luminol la reconstrucción del lugar de los hechos del suceso se nos impidió todo eso pero para nosotros a pesar de todo lo que se dijo en la tesis oficial de que era un homicidio o suicidio por los testimonios de los familiares particularmente el papá y las hermanas decíamos que no eso no podía ser así y fíjense ocho años y medio después reabierto el caso en términos absolutos con todos los elementos de convicción que fuimos nosotros detallando primero de manera forense con la exhumación del cadáver de Cancerbero y de Molnar posteriormente las pruebas de luminol en el lugar del suceso la lectura al detalle del expediente donde incluso llegamos a ver algo revelador el cuerpo de Cancerbero tenía dos puñaladas en el costado izquierdo entonces como es alguien que tiene dos puñaladas en el costado izquierdo se va va a caminar hacia una ventana desde una sala y lanzarse obviamente lo habían matado primero y luego lanzado allí todo fue desarrollándose en los términos que el pueblo conoce durante los meses de noviembre diciembre del año 2023 a mediados de 2023 de diciembre logramos la delación de Guillermo Méstica y Natalia Méstica donde contaron todo lo que ya se sabe bueno aquí en este caso señoras y señores no ha pasado ni 8 años ni 5 años ni 6 años ni 7 años ni 2 años no un año en ese año las investigaciones nunca eh ciudadano periodista Luis Guillermo nunca dejaron de ser serias contundentes y progresivas nunca hasta que como ocurrió fíjense como ocurrió en el caso Cancerbero como ocurrió en el caso Carlos Lanz logramos la delación logramos la cooperación de personas que nos llevaron ya con los elementos de convicción que yo he narrado vean que esto no había salido a flote que yo he narrado la responsabilidad directa de la ISAMI la responsabilidad directa de Samar López y obviamente la vinculación de Serpa a esta trama brutalmente criminal como es la PDVSA Cripto bueno de esta manera creo y valoro su pregunta porque aclara me permitió incluso hablar de dos casos recientes de que la justicia siempre está trabajando no hay fecha no hay hora no hay feriado no hay vacaciones para que en este caso el Ministerio Público los órganos auxiliares de justicia actuemos incluso ya lo dije bajo el marco del principio de cooperación de poderes públicos el jefe de Estado presidente Nicolás Maduro jefe del Poder Ejecutivo nos ha dado un apoyo incondicional de seguir adelante de buscar los elementos de convicción pero obviamente tenerlos a la mano como los he mostrado acá y lo que hemos mostrado es irrefutable lo que hemos mostrado irrefutable me permito nuevamente darles a ustedes esta secuencia ¿verdad? de las detenciones señores esto es real aquí no hay como dirían caída y podemos ver también en pantalla las diversas secuencias de la detención del jefe del Pranato de PDVSA Cripto conocido como el AISAM muchas gracias a todos ustedes por su amabilidad y esperamos que tanto estas noticias en tiempo real vayan desarrollándose y nuevas que vamos a ir mostrando en próximas horas y días sean difundidas de la manera más democrática objetiva e imparcial muchísimas gracias escuchaban a esta hora declaraciones del fiscal general de la república quien ofrecía detalles sobre esta trama denominada PDVSA Cripto esta y otras informaciones serán ampliadas en nuestras próximas emisiones devolvemos el contacto a esta hora 20 distheard 21 29 29 29 29 Gracias.